La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombeí en Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos, un placer recibirlos como siempre en nuestra casa aquí Cocina Rica ya preparándonos para estos meses de mucho trabajo, mucha cocina, mucho festejo ¿Qué tal Miriam? Y preparados así especiales ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Y hay uva pasa y fruta brillantada Hay aromas navideños Hay aromas navideños Vamos a hacer una masa que normalmente sacamos otros nombres de él Hoy vamos a sacar unos panecillos navideños Que realmente se puede sacar un montón de facturas de ese Vamos a suponer que no es época de Navidad o que se festeja otro acontecimiento Sacamos bollos, sacamos donnas, sacamos facturitas como medialunas, como un montón de cosas Así que viene bien Pero hoy le damos un toque especial Sí, vamos a hacer un toque especial, a ver un poquito Bueno, me voy ¿Con tu harina? No, me voy a ir primeramente con la materia grasa Vamos a hacer algo un poco diferente Vamos a batir esto ¿Manteca y azúcar? Sí Bueno Manteca Así da gusto trabajar con la manteca Cuando está con esta característica Sí, sí, sí Son esos tipos de recetas Por algo se le llama ¿Cómo se le llama a ese? Para sacar de otro Son esos tipos de recetas que realmente tenemos que anotarlas Y como dijo Miguel, podemos usarlas en cualquier momento Cambiando los sabores, ¿verdad? Sí Ahora voy a agregar A ver Esencia de vainilla Qué rico Si tienes panetones, completas Le puedes dar un toque, ¿verdad? Sí Y aparte, comer todo el año también estos sabores ¿Por qué siempre? ¿Verdad? Solamente para fin de año Increíble Y vemos acá azúcar Increíble Un poco de sal también, Vero, si me pasa Pero es para desconocer nomás Es que tenga todo Ahí tenemos Gracias, Vero Un poquito de sal Y frutas, pasas de uva y las frutas abellantadas A mí me encanta Clásico Hay gente que no quiere saber nada de las frutas abellantadas ¿Por qué eso? ¿Puedo te acordar del gusto? Es rico No sé por qué Del gusto portuguesa del lado Ah, sí Creo que ahora no hay más Es del viejazo Si no, alguna saladría tiene del viejazo Pero es rico Es rico Y es rosada la crema Sí Vos sabés Sí Vale, la crema portuguesa Sí Se hace ¿Vos sabés que no nos veo más? Sí, hay Hay, hay En serio Yo porque a un primo mío le encanta y siempre pide eso Sí, hay Portuguesa Sí, con portuguesa Tenemos Te delata Te delata la edad Te delata la edad Un poco de harina Un poco de harina Entonces, tenemos todo Ya pasó ese tiempito Ya espumó Ya espumó Así que está a punto ya para incorporar Perfecto Pedro, en este caso Tiene como un toquecito, ¿verdad? Con lo que tiene la masa Pero te queda tan rico Que va a ser las uvas La crema pastelera en la preparación de masa Vamos a ir agregando de a poquito Ya actúa como líquido, ¿verdad? Sí, ya actúa como líquido Pero tenés agüita por las dudas Por las dudas Agüita o leche O leche Pero Siempre temperatura Sí Ambiente, ¿verdad? Ambiente Y vamos a ir mezclando Hasta Que decida Colocar en la mesada Con un poquito de harina Te paso por ahí nomás Bueno Con él siempre está bueno tenerla Un poquito de harina Ahí está, ¿eh? Ahí ya te había pedido otra vez el córnero Bueno Para ayudarte a sacar todo Sí Qué herramienta más útil para las masas Realmente Ahí está Ahí está Perfecto Un poquito de harina Ahí vamos Y ahora sí se trabaja, Miriam Se trabaja Sí Ahí está Estás haciendo Es una masa Súper blanda Súper linda Súper linda Estás haciendo cantidades reducidas Con la parte de la receta, ¿verdad? Sí, sí Es súper reducido Ok Sí Y vamos a ir agregando acá La fruta Qué rico ¿Están remojadas tus...? Eh... La uva pasa solamente está hidratada Hidratada, ¿eh? Sí En agua caliente Y si no le podemos poner un lejosito Le podemos poner Alguna bebida Sí 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 Muy bien Agua no te va a pedir No me va a pedir Perfecto Así que vamos El fermento previo tampoco llevó todo Pero porque estás haciendo cantidades reducidas Ustedes van a llevar bien en cuenta la receta después que la vamos a leer Me encanta, ¿eh? Así tiene que ser la masa Blanda Blanda Totalmente Sí Se despega con el trabajo Sí Dejamos leudar, ¿verdad? Sí Vamos a trabajar un poquito Un poquito con el cornel Vamos a dejar levar un poco Eso también, Miriam Es bueno Ayudarse con el cornel No tocar tanto Sí Porque tiene bastante materia grasa, ¿no? Tiene Y al final vamos Como transmitiendo mucho calor Y a veces juega el contra, ¿no? ¿Viste que si yo voy Voy amasando Quizás Voy a destrozar todas las aguas Pasa que están hidratadas Entonces Para que se mezclen Nada más voy medio cortando Para que se ubique todo en su lugar Forma pareja Perfecto Tócale Te va a gustar Sí, me encanta Te voy a buscar un poquito este Esto está Una belleza Para la gente que nosotros solemos hacer masa Con el tacto Sí, me encanta ¿Viste? ¿Sí? Este te dejo para después Sí, dale Sí, mira No se pega en la mano Y un aroma Si lo haces así Enseguida te va a responder ¿Sí? ¿Qué significa? Eso que a la vuelta de la pausa Si no vamos ahora Si ya va a estar listo Para ir Es así Las masas leudadas llevan su tiempo Pero vale la pena Así que a la vuelta de la pausa Seguimos con esta receta A darles forma Son unos pancitos navideños Que van a lucir en tu mesa dulce de Navidad Y de Año Nuevo, ¿eh? Así que a la vuelta de la pausa Continuamos con esta receta Créditos, ¿fantadores? Sí, a la vuelta de la pausa Y a la vuelta de la pausa Y a la vuelta de la pausa Y a la vuelta de la pausa Eanes La vuelta de la pausa Cómo debería ir a la marca enteras Le dimos ese tiempito que puede ser más. Tiene que ser más. Tiene que ser un poco más. Tiene que ser un poco más. Pero ya empieza como a reaccionar la levadura. A ver. Ese mogollito se tiene. Me encanta, ¿eh? Está muy linda la masa. Sí, hermosa. Sí. A elevarse. A airearse, sí, se nota. Sacamos el aire. Son piecitas grandes, ¿eh? No, así chiquitito. Ah, yo pensé que me dijiste para... No, para hacer ya mogollito. Acá está peligrosa mi compañera. Ahí está eso. Deben hacer bollotes. No, para... Pensando en los chicos. Claro. Que de repente... Y al día siguiente. Y para llevar afuera. Y para tener. Realmente me encanta. Son épocas de donde se cocina mucho. Son recetas que queremos innovar. Probar, hacer algo distinto. Y también son momentos donde se come mucho. Así que está buena la porción pequeña. Sí. Porque si no, uno no puede probar todo. Sí. Entonces, está bueno. Y ponerle un detalle. Como la crema pastelera. Que nos gusta a todos. Y si al día siguiente se van a la pileta. A veces hay balnearios. Balnearios. Esto al salir de la pileta con leche. Miren. Por favor. Los chicos, ¿sabes qué? Otro que Papá Noel. Van a... No sé. Porque da apetito, ¿eh? Sí. Qué increíble el agua en la pileta. Sí. Lo que pasa es que ellos no se quedan. Se mueven, se mueven, se mueven. Se mueven. Por supuesto que después tienen hambre. Ahí está. Llenos de fruta. Súper saludables. Me encantan. Ahí está. ¿Sabes qué olvidé? ¿Qué? Vamos a sacarle un poquitito a algunos que están afuera. Porque tenemos que ponerle un detallito a la crema. ¿Viste? Que todos se van a quemar. Sí. Si se ve que está afuera... Bueno. Antes de ir al horno todo tiene solución. Yo no le digo a los panaderos. Sí, señora. Ahí está. Me olvidé. No le agregué levadura o no le puse sal. No importa. Agreguemos. Por eso, cuando uno es propietario de un negocio que es exclusivo así de comida, tiene que entender bastante bien para solucionar. Claro. O para no enojarse también. Enfocarse en la solución. Sí. Seguro. Y también, como yo le digo... Qué fácil es enojarse a veces. Sí. Y también, como le digo, es también evitar que vuelva a pasar. ¿No? Porque tampoco es aceptar. Entender nomás, sí. Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Para qué no vuelva a pasar más que nada? No para encontrar culpables. Sí. Vamos a colocar en la chapa. Sí. Y esto vuelve a eleudar, ¿verdad? Sí. Tiene que comenzar a eleudar. Nosotros ya le vamos a colocar... ¿Vas a estivar o así separaditos? Entonces... Y vamos a estivar medio separaditos porque tenemos otro recipiente acá. Sí. Acá. Vamos a colocar algo. Si le pones muy encimadito, algunos quedan muy paliditos. Entonces... Ah, para que le dé todo color. Bueno. Ahí. Está bien. Ahí le hacemos. Bueno. Ahí está. Vamos a colocar. Bueno. Ahora viene como una decoración, ¿eh? Sí. Vamos. Ah, ¿no tenemos otro cuchillo ahí? ¿Lo dejaríamos eleudar, Miriam? Sí. Pero le quiero hacer acá un... Ah, ok. Un tajo como para ir colocando la crema. Ah, bueno. Porque si no quiere resbalarse. Claro. Y ya lo vamos acá. Sí. Ahí está. Yo voy a hacer el corte acá y ya voy a comenzar a poner... Dale. El resto que queda el corte... Como yo trazo, es decir, que lo corto yo. Sí. A esto sí le voy a cortar. Y el resto, ahí queda unos cuantos de... Sí. Sí. Ahí. Para que tenga lugar. Y esto cuando se... Y comienza a crecer. Y comienza a crecer. Sí. Hace falta pintar. Si quieres pintar. No hay drama. Sí. Colocamos acá nuestra crema. Tenés que ponerle acá un lugarcito para la crema. ¿Sí? Porque de verdad que resbala. Si no... Si le ponés encima... Y aparte te encontrás con eso como relleno. Sí. Que queda súper rico. ¿Eh? Famoso que las facturas buscan la parte de la crema pastillera y dejan el resto. Porque es tan rico, ¿verdad? Y también, si es que lo pintás, dejarlo un ratito que se seque. Porque si no, esa misma pintura lo hace resbalar también a la crema. Perfecto. Este trabajo te doy a vos para colocarse. Qué lindo que queda. Mira con la manga. Ahí. Ahí. Queda muy lindo. Vamos a chequear acá la abertura. Eso... Estas son recetas que uno recopila de otros autores, ¿verdad? Porque uno no crea eso. Ya vamos a ir agregando algunas cositas clásicas de uno, ¿verdad? Como, por ejemplo, encontrar este punto. Nosotros le... No es que le pillamos, sino... Es más práctico porque es muy triste colocar sobre... Claro. Sobre el caballito y después se va todo otra vez en la asadera. Entonces, sí o sí tiene que quedar adentro. Sí. No digo que alguno... La experiencia te lo va dando y está bueno que lo cuente así. Ya te sale bien de una. Y una buena cantidad de crema también vas llevando. Y esta crema es de copalsa. ¿Sí? La que agregás en frío, todo, batís... Una bien sostenida. Queda súper bien. Qué bien. Bueno, esto sí, necesariamente necesitamos... Dejarle audar. Dejarle a doble el volumen. Seguramente más tarde van a colocar al horno. Y a la vuelta de la pausa... Ya tengo. Vas a sacar... Pero a la vuelta de la pausa me contás cómo es el TBA del horno, temperatura, cuánto tiempo... Para engancharte, para que no se vayan lejos y vuelvan enseguida porque viene la receta. Y miren, miren este poema. Miren, miren, miren cómo van a salir del horno. Increíbles, increíbles. No te quemes. Vamos a poner acá para que... Increíble. Muy bien, ahora sí. Pausa chiquitita. A la vuelta esto y mucho más, mucho más. Miren, miren, miren. ¡Qué rico! ¡Por favor! Con unos detalles de chocolate Hiciste un gel en frío, ¿verdad? Sí, sí, sí También de copalza Sí, de copalza Que le deja ese brillo así bien tentador Mirá qué lindo A ver un poco la miga La miga está buenísima Sí Esta tibicita Ahí está Vamos a colocar por acá Ahí está Mientras Miriam acomoda Y nos muestra cómo queda el interior Y yo enseguida voy a probar Porque esto está así de tentador Vamos a la receta ¿Les parece? Para estos bollos navideños Necesitas 750 gramos de harina de trigo Tipo 3 ceros 250 gramos de harina tipo 3 ceros También para la esponja 150 gramos de azúcar Con 150 gramos de manteca cop 3 huevos 2 yemas 1 cucharadita de sal 2 cucharaditas de esencia de vainilla copalza 100 gramos de levadura copalza Media o tres cuartas tazas de agua Eso es aproximado Crema pastelera copalza Cantidad necesaria 100 gramos de uvas pasas También de copalza 100 gramos de frutas abellantadas De copalza Y tiritas de chocolate Cantidad necesaria Recuerde que copalza Tiene todo Todo, todo Así que si se van a poner a cocinar Vayan por ahí primero Se pueden realmente Comprar todo lo que hace falta Todos los insumos Tiene copalza Y después de leitar a los chicos con esto Yo quiero ver la cara de los chicos Cuando vean esto ¿Verdad? Eso no tiene precio Así que una masa que Miriam la hizo súper fácil Y bueno Y súper sabrosa Y rápido también Generalmente las masas Leuda Poner la temperatura Leuda Me faltó la temperatura del horno Temperatura Para estos pequeños bollos 170 180 Entras 15, 20 minutos Y ya tiene que estar saliendo Y ya van a salir Y el aroma Ay, ay, ay Gracias, gracias Gracias por la compañía Nosotros nos reencontramos Con otra receta sabrosa Por supuesto Y con mucho más Hasta el próximo programa Chao, chao Chao, chao La revista Cocina Rica Presentó a Verónica Bombeí Y Miriam Vera En Cocina Rica TV Fue una revisación De Alicante Fue una revisación